¡Uli! Esta muchacha está quedando carrea y que me destrasquila. Que la destrasquilo o la traskilo otra vez. Porque la niña hizo cosas que no debía hacer. La ventaja es que desde la última vez que le corté el pelo, le ha crecido demasiado. O sea, yo la dejé aquí. Ya miren todo lo que ha crecido. Yo creo que ella así de dos metros, es que hay un traskilón, hay un traskilón. No, todavía no he visto. Pero es que les dirá. Tengo miedo. Bueno, es que tenemos que mostrar los traskilones a las personas. A ver, ¿cuál es? Siéntate ahí derechita para que vean. Uy, no, es este lado. Es como que, uy, este hueco de acá. A este lado no sé si se ve un hueco porque... Más o menos. Entonces ya, pues ponte de lado. Ponte mi espalda. Pero sin perreír. Qué triste. O sea, así de lado, pues obviamente ya necesitas corte porque aquí está muy plano y pues ¡chum! ¿Cierto? Ajá. Yo no sé si se ve bien en la cámara, pero miren este hueco de aquí. ¿El de la mitad? Y este hueco de aquí. Son dos huecos. O sea, es como que... Y este lado, este lado está más largo que este. O sea... Estás casi como de la primera vez. Solo que más cortico. Ya te puedes voltear. Solo que sin las puntas lisas. Literal. Que parecían transición. Pero primero lo que vamos a hacer es que te voy a dar primero la forma y ya después saco muchas capitas. Ok. ¿A qué lado te vas a partir el pelo? Así como está. A la mitad. Sí. O sea, yo siempre estaba era como así. Así a un lado. Siempre. Este es mi look. Pero ya quiero podérmelo como poner todo aquí. Y que se siga viendo bastante. ¿Quieres hacer el primer tijeraso? No. Sí. No, ¿dónde? Me alegro. Me emociona, me emociona. Aquí. ¿En dónde? ¿Todo eso? Sí. Pero veo como al revés. No importa. Más arriba. ¿Qué es eso? Más arriba. Ahí, ahí. Y uno colgando. O sea, no entiendo mi pelo. Pero, defínete, querido. O sea, vas para allá, vas para acá, vas para liso, vas para el crezco. Esto es nuestra decisión. Esto es mi pelo sin químico. Siendo rebelde. Sí. Pues yo no he tenido alizado químico ni plancha en mucho tiempo. ¡Ah! Ese sonido. Sí, mierda. Me encanta. Bueno. Aquí pasó la tijera. La idea es seguir la forma, ¿cierto? Por ejemplo, mira que te corté las puntas y ahí como que medio cogí un poquito. Ya, otra vez florece. Entonces, la idea es seguir la forma. Si tú estás viendo que este pelo, no sé si se veía siempre, uno que se vea más. Digamos que este crespo, estirémoslo un poquito, te sale así. Y por más que te lo acomodes, no se te organiza. Y es ese pelo ahí, ahí, ahí. Uno lo tiene que tratar de cortar, dándole, o sea, siguiendo la forma que tiene el pelo. O sea, nunca. Como la textura que tiene naturalmente. Exacto. Bueno, la textura. Pero eso es lo que yo trato. Y la forma, es que si tú ves este mechón. Cojamos este de acá, porque el otro se me perdió. Si tú ves este mechón que está muy largo y está muy liso y dices, no puedo más con él. Y tú lo coges y lo cortas desde acá. Obviamente te vas a trasquilar. Pero si tú lo sueltas y ves la formita, así ves que ahí se ve como un poquito salido. Entonces tú llegas y lo cortas así con la formita que tiene. El pelo y mira que ya lo escondió. Entonces sí, lo jalas y lo cortas. Sí, yo lo hubiera cortado como por la mitad. Exacto. Dónde está, se perdió. Ya se escondió. Mira que es este. Yo lo hubiera cogido. A ver, ¿dónde está? Es este. Yo lo hubiera cortado como por aquí, por la mitad. No. Simplemente lo dejas así como la forma que tiene el pelo y así en el espejo. Lo vas dando como la formita que tiene el pelo directamente. Porque si solamente lo jalas y cortas, ya te trasquilaste. Sería como, a ver, como ahí. O ya me trasquilé. Sí, como ahí. O sea. Bueno, en fin. Hoy es la de trasquilación. Dale, dale. No, sí. Espérate. Quédate quieto. Ajá. Entonces, por ejemplo. Hagámoslo otra vez. Estás viendo este de acá. No, este no se ve acá en la cámara. ¿Cuál es el que se me está viendo? Este de acá. Mira al frente. Y si ves que no tiene... Bueno. Un hueco al que tengo aquí. Es que ahí tiene un hueco súper grande. Voltea un poquito la cabeza. Para acá. Para donde estoy yo. Espero que te puedas ver. Ajá. Tú si ves que hay un crespito que está como un poquito salido. Bueno, ya lo escondiste. Es que tu hago siempre esta trampa, pero... Ya no puedo trampear. Exacto. Míralo ahí. Entonces, tú córtalo según la forma. Igual si sales trasquilada, yo te organizo ahorita. Sí, ya van a las trasquiladas de aquí. ¡Puh! Entonces ya ahí se ve con un poquito más de forma. La idea es que no hagan esto en casa. Sí, porque si no terminan con este tipo de huecos que después... Porque, o sea, es como una teoría que a mí me funciona, pero quizás en la casa uno se ve diferente. Los ángulos. Exacto. Así que, o sea, si lo van a hacer es como con mucha paciencia y cortando muy poquito. Muy poquito. No se emocionen. Como la mitad de la mitad. Sí, literal, como la punta. Ya. Ok. Nada, ya terminé. De la destrasquilación. A mí me importa bastante mal el favor. Que vuelva a quedar como por aquí. Que ese crespo me quede así redondo. Que se vea como que tengo mucho pelo. Que en realidad no. ¿Tiene mucho pelo? No. Claro que sí. Claro que no. Esa es mi pelea. Yo digo que yo no tengo casi pelo. Porque mojado es como que me lo cojo con una sola mano. Es la, es la... Mojado cualquier pelo se cojo con una mano. Es la trampa de la textura. Ay, eso da como un escalonio más bueno. Debería tener un espejo acá para poderte ver la cara de maldad. Que se vea que tengo así mucho, 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 pero es que no me toque estármelo subiendo. Subiendo. Puedo tener 15.000 capas. Y no me, y que no me pueda hacer un, una piña no me importa. ¿Cómo sabes? Que quedo tan traumada porque ya no me cogía la piña. Ay, ya no me puedo hacer una piña. O sea, ya me estaba como cogiendo forma a través de la piña. La piña. Suerte piña. ¿Fueltearte? Oh, my God. ¡Wiii! Ay, ya. Ese es como mi pedacito más susceptible a los trasquilones. Porque es el que veo inmediatamente. Baby, es más fácil cortarlo en el primer día de lavado o en el segundo o en el octavo. Es que es susceptible. Si se dice una palabra, o sea, es... ¿Cómo que depende? Sí. ¿De qué depende? Cómo mantengan el pelo. Ajá. O sea, si a la persona le gusta tener el pelo siempre, todos los días, como el primer día, o sea, entonces tiene que ser el corte como el primer día. Pero si ella es como que no, es que no me gusta como me queda el primer día, el tercero, segundo día, siempre me queda así muy lindo, tatata, y me gusta así. Entonces ahí, si uno dice como que te extraelo o te lo corto como lo tengas al tercer día, que te gusta como se ve. Bueno, yo quiero que el quinto día siga teniendo forma. Entonces por eso la situación del lavado. No por nada más. Pereza, ¿quién? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jamás. Gorda, jamás. Esto me gusta mucho. Moverme así toda en bolita. Ahí ya me quito las gafas. Una mata de pelo. Y así dice ella que... Yo tengo muy poquito pelo. Así que como María José versión... Tacituna. Crespos. Ay, está mi desgraciada. Me moma toda. Y no, y ahora siento que me lavé el pelo todo mal. ¿Por qué? No sé. Cuando te obligan a peinar después de cortar. Así mismo. Te clavo las vidas. ¿Qué perro rizo a rizo? Su abuela, yo. No, la gracia es verlo. Co-definición de cepillo. Sí, porque yo no sé de peinación. Porque yo no me hago rizo a rizo, sino como una vez al mes. Ja. Menos. Ale. Es que te voy a cortarte. Vio, por eso me tenía que peinar donde yo me peiné. No nos damos cuenta que hay que cortar unas puntas. Vio. Como que. Y ya. Ay, qué cute. Espera, yo me volteo para que se ve. Automáticamente he creado que es. Ya no están listos. Listo, ya te puedes bloquear. Ya sí tienes buena mano. Ya sí tengo buena mano. ¿Para qué está peinado? Si ni siquiera puedo salir a la esquina. No estoy en la cédula en la esquina. Qué raro. Voy a ir a comprar un tomate. Uy, qué madre. Yo me pongo, muestre, muestre. Mucho. Demasiado. Bueno, y después del corte. Que como María José. Ya falta secarlo. Y ahora sí que se va a poner cortico. Yupi. La idea es que siempre que se vayan a secar el pelo. Sea como a esta distancia. Entonces ya tiran el cabello hacia adelante. Tiran el cabello hacia adelante. Y hacen lo mismo. Como así. Haciendo este movimiento con la manito. Entonces uno solo es como así. Como de a poquito. O sea, por eso es que yo saco mucho brazo. Y ya por ejemplo si son crespas. Tipo onduladas. Lo que pueden hacer para que el rizo se encrespe un poquito más. Es esto. Coger el cabello. Y ponerlo así. Ahí. Siempre con el difusor mirando hacia arriba. Que lo han nunca pegado en el cuero cabelludo. Siempre así. Che. Hacia arriba. Y de aquí ya sigue el otro paso. El menos divertido de todos. Sí, es divertido. El más eterno de todos. Que es, bueno, sí es el más eterno. Que es separar los tres pitos. Por ejemplo, este está muy gordito. Entonces tenemos que separarlo. Se me voy a poner aceite en las manos. A mí normalmente me gusta separármelos como por secciones para que no se me quede uno. Porque si no, siento que hay, que algunos no se ven. Entonces. Que me quedo como todo el día tocándome, buscándome estos pedazos. Ay, yo también quiero. Aceitico. Ese de jojoba, aceitico, así. Más o menos. Depende, el aceite que uno se aplica es dependiendo de cómo le gusta a uno el pelo. Y qué tan delgado es. Si es un cabello que es muy delgado, no puede quedar la mano así llena de aceite. Este de jojoba es muy livianito. Pero, si por ejemplo las personas tienen el cabello muy delgado, la idea es que sea como una gotica, se las parce por toda la mano y ya. Para el volumen. Lo que hacemos es. Entonces, cogemos las manitos y las metemos por detrás. Y movemos el pelo en el lugar donde metemos las manos. Así. Con ganas, sin miedo a que se les dañe la definición. Agállate otro poquito. Porque como está por debajo, pues no se les va a salir mucha frisa adelante. Pero siempre, siempre por detrás. Y si yo me hago eso por delante, ¿qué pasa? Pues yo me meto las manos por aquí. No, por ahí están bien. O sea, la cosa es que no vas a coger y te vas a meter las manos. Y también me meto las manos aquí. Freeze. O sea, si no te vas a sacar la capul. Ah, si se queda así. Si queda así hacia atrás, horrible. Pero si se van a sacar la capul, pues sí se puede. Sí puede hacer así. Ajá. Ok, me gusta. Sí, por último, por último. Esta vez sí es lo último, ya retocamos como... Sí, ya. Lo último, último y no va más. Lo último, último y no va más. Es como unas punticas de navajas que yo creo que ni se ven. En la cámara, que sobresalen, que son muy canzonadas, como que no van ahí y ya. Pues yo puedo sacarte una capita ahí, muy breve. Uy, si yo haciendo eso me muero de hambre. ¿Qué? ¿Haciendo qué? En el partido. ¿Cuál partido? Pues, y ese movimiento. Ah, para cortar. Sube, sube, sube. ¿Se le tocó esa barra? No. Con los de voleibol. No, yo no confío. Yo tampoco, pero yo hacía barra. Bueno, yo creo que yo ni siquiera hacía barra. Yo he escuchado cómo hacía barra. Cómo hacía barra y aplaudía y ya. Sí. Este fue el resultado del corte, la definición, todo el proceso. Si tienen alguna duda, quejas, inquietudes, sugerencias. Sugerencias, comentarios. Nos las pueden dejar en la sección de comentarios, no sé, conclusiones de este proceso y algunos consejos que me puedas dar. Cortes el pelo más seguido. Cortes el pelo más seguido, pero no usted misma. Pero no usted misma, o sea, no cada año ni usted misma. Los estilos protectivos son tu mejor amigo. Sí, para una definición duradera, el estilo protector para dormir más que todo es como la mejor. Sagrado, es bendito, es mejor dicho, la fórmula mágica. O sea, sin el estilo protector te puede durar unos días y con el estilo protector casi una semana. Dependiendo, siempre y cuando, del tipo de cabello. Y como de la definición que uno se ha hecho. Y de la definición que uno se ha hecho. Entonces, bueno, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Y también quieren verme por aquí. Más seguido. Más seguido. Así sea de modela, o sea, tenemos semejante rostra para jugar y muñequear. Entonces, nada, quedamos súper benditos en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Deslícate lentamente. Deslícate lentamente. Ya, afuera hay plan. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!